Estamos en círculo con el tambor chamánico y la flauta y la flauta la usaban los ancestros y en tribus para llamar y honorar los ancestros y llamar los espíritus que viven siempre en el viento y hacer espacio que estamos contenidos con los espíritus. Pues les invito a que cuando está tocando el tambor y la flauta es la parte un poco de tierra, de aterrizarse y de espíritu, de tener los dos, el aire y el agua. Entonces esto vamos a hacer hoy.